Música 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 Aleluya, gloria al nombre de Jesús. En esta mañana este pueblo santo se ha rendido para rendirle la adoración, la alabanza, el tributo a nuestro Dios. Él es el invitado de honor en esta mañana. Yo creo que este Dios maravilloso merece el mejor aplauso. Aleluya, el reconocimiento por su pueblo que la ha comprado a precio de sangre. Aleluya, aquí en este lugar se ha caudido a un hombre, pero en esta mañana este pezal se ha reunido para aplaudir a aquel que ha hecho los cielos y la tierra a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, el salmo 95 dice venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Un saludo muy cordial en esta mañana a los hermanos integrantes de la honra de junta administrativa, a los delegados de Colombia, a nuestro hermano pastor Edelberto Ortiz, o mismo segundo vicepresidente del honorable consistorio de ancianos, los hermanos del Perú, o mismo presidente pastor Pedro Calle, como también al hermano Saulo Rivera, integrante del consejo directivo. A todas las juntas distritales, a los comités, y a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta mañana, a todos los amigos y hermanos que nos escuchan también a través de la internet, reciban un saludo muy afegoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta mañana a rogarle a nuestro Dios, Él reciba la adoración, esa ofrenda muy especial que ha traído en este pueblo, para rendirle a nuestro Dios, aquel que nos ha salvado. No sé si usted prefiere levantar sus manos, y decirle, Señor, en esta mañana, te traigo esta ofrenda de adoración y de alabanza a Ti, que eres mi Dios, que eres todo para mí. Soberán Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor Jesucristo, por la gran bendición que nos concedes, de aquí en mi lugar, oh Dios, para rendirte culto, para rendirte adoración, para rendirte plenquecía, el reconocimiento que sólo Tú lo mereces, porque Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Salvador, te rogamos que Tu presencia esté con nosotros, Tú nos bendigas en esta mañana también, oh Dios eterno, que todo lo que hagamos, sea para la gloria, y la honra, de Tu nombre santo y bendito. Gracias, Señor Jesús, por la bendición de estar aquí, y poderte adorar, y poderte alabar, y poder engrandecer Tu nombre, santo y glorioso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sólo para Él, esos aplausos, ese reconocimiento, en esta mañana. ¡Aleluya! Yo creo que mejor debe ser, ese aplauso, porque se trata de nuestro Dios, alabanzas al nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dignes a abrir sus Biblias, en el Libro de los Hechos, el capítulo 14, y vamos a leer a partir del verso 8, en adelante, hasta el verso 23, inclusive. Libro de los Hechos, el capítulo 14, el verso 8, en adelante. Pueden los hermanos, compartir sus Biblias, con las visitas, con los amigos, que estén allí, cerca a usted. Dice la palabra de Dios, de la siguiente manera. Cierto hombre de Listra, estaba, sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás, había andado. ¿Quién se ayudó a dar a Pablo, el cual, el cual, el cual, el cual, el cual, no tenía fe para ser sanado? Verso 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y actuó. Entonces, la gente, visto lo que Pablo, había hecho, alzó la voz, diciendo, en lengua, caínica, entonces, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. y a Bernabé, llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este, era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y nalgas, delante de la puerta, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Y diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, y a vosotros, que os anunciamos, que de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado, a todas las gentes, andar en sus propios caminos. Y bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, y tiempos fructíferos, llenando de sustento, y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir, que la multitud les ofreciese, sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos, de Antioquía, y de Iconio, que persuadieron, a la multitud, teniendo apedreado a Pablo, y arrastraban fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos, se levantó, y entró en la ciudad, y al día siguiente, salió con Bernabé para terme. Después de anunciar el Evangelio, a aquella ciudad, y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Antioquía, y a Antioquía. Confirmando los ánimos, de los discípulos, exhortándoles, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario, que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. Bendito sea el nombre del Señor, una alabanza para el Señor Jesús. Aleluya. Siéntense por favor, y seguimos cantando al Señor, en esta mañana, el pastor Antonio Esparza, viene hasta aquí, y nos dirige con un hilo congregacional. Congregacional. Voy a ponerle aquí. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. ¿Podemos dar una gran alabanza? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos listos. Estamos en la fiesta esperada, en aquella gran fiesta, en nuestra convención. A ver, de este lado para acá, del centro, hacia su izquierda, damos alabanzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De este lado, hacia su derecha, decimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos juntos, digamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. El Señor le dijo a Isaías, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicarán mis mí. En esta mañana, vamos a honrarle al Señor, cantando aquel himno nuestro ideal. Gloria al Señor Jesús. Dice compañeros nazarenos, que luchamos por Jesús, en América Latina, ganando almas para Dios. Redoblemos nuestro esfuerzo, haciendo brillar la luz, en plena salvación. Cantamos. Gloria al Señor. la honramos al Señor, a través del himno congregacional. la honramos al Señor, a través del himno congregacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 eslogan, hasta que el Ecuador sea lleno del Evangelio pregunten esta mañana y que está haciendo usted para que el Ecuador sea lleno del Evangelio bueno somos conscientes que la iglesia ha crecido bastante también pero yo creo que si se puede seguir trabajando en una mayor forma para que el Ecuador, la ciudad los cantones, los recintos y todo sea lleno del Evangelio entonces vamos en esta mañana a orar por las misiones, que es por demás preguntar, ¿cuántos quisieran orar por las misiones? creo que no me escucharon digo el pastor Antonio ¿cuántos quisieran orar por las misiones? vamos a orar por las misiones está con nosotros el pastor Joel García, obispo supervisor del distrito 9 él viene hasta aquí y nos dirige en esta oración que el Señor Jesús le bendiga mis hermanos ¿cuántos pueden gritar gloria a Dios? este estadio en muchas ocasiones ha estado totalmente repleto pero con corazones divididos apoyando al equipo de su preferencia unos apoyando a Barcelona otros apoyando a ML y demás pero hoy nuestro corazón late solo por un nombre que es sobre todo nombre todos estamos unidos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo y a Él le damos la gloria aleluya aleluya estamos experimentando en el Ecuador un glorioso crecimiento y ese crecimiento no es casual es promesa de Dios pero también hay trabajo conjunto trabajo mancomunado la honorable junta administrativa el departamento de visiones las juntas distritales los comités nacionales y distritales las congregaciones junto a sus respectivos pastores todos abanderados por una consigna que reza en el Ecuador y que se escucha vibrante hasta que Ecuador sea lleno del evangelio aleluya estamos a punto de voltear las 900 congregaciones con 900 pastores en el territorio ecuatoriano y que lo escuche el enemigo Ecuador es territorio apostólico del nombre de Jesús 100% apostólico del nombre de Jesús pero que pasará cuando Ecuador sea lleno del evangelio bueno cambiará nuestra consigna y será hasta que el mundo sea lleno del evangelio que se preparen las naciones que allá vamos los apostólicos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo jóvenes decididos familias decididas a seguir poniendo este nombre muy en alto en las diferentes naciones del mundo tenemos presencia actualmente en 17 en 17 naciones en América Perú Chile Uruguay Venezuela El Salvador Costa Rica Estados Unidos Brasil Honduras en Europa España Italia Suiza Alemania Francia Inglaterra Escocia en Asia Israel Hermanos seguirán habiendo países que abrirán puertas y allá llegaremos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo La pregunta de esta mañana es ¿Qué tan dispuesto estás tú para ser parte de esta gran misión? ¿Qué disposición hay en tu corazón de ponerte la camiseta apostólica del nombre de Jesús y saltar a esa cancha y decirle al enemigo una vez más te vamos a vencer te vamos a derrotar el mundo será cobijado por un avivamento glorioso del nombre de Jesucristo y allá cada uno de nosotros seremos protagonistas con la ayuda del Señor Jesús levanta tus manos en esta hora y vamos a invocar este nombre con fe si tienes a tu esposa al lado abrázala y dile Señor aquí está mi familia si eres un joven soltero dile Señor aquí están mis manos estoy dispuesto a ser testigo de este glorioso evangelio nos ha cambiado la vida en Ecuador hemos vivido momentos muy duros hace algunos meses pero ese nombre glorioso nos ha levantado y las almas han llegado al conocimiento y hemos crecido y nada nos ha detenido porque este nombre es imparable las naciones están esperando por ti hay parroquias hay recintos en el Ecuador que están esperando por ti y allá vamos a llegar cada vez que pases por una carretera y pases por un pueblito habrá un litrero que diga iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús cada ciudad cada recinto cada cantón estará cobijado por ese glorioso nombre bendito Dios invocamos tu nombre en esta preciosa mañana mire esta cantidad de almas aquí reunidas todos con una consigna todos con un lema Ecuador tiene que ser lleno del evangelio Ecuador tiene que ser alcanzado por tu nombre glorioso te pedimos oh Dios siga levantando una generación poderosa de jóvenes decididos a llevar este evangelio siga levantando familias decididas a traspasar fronteras a traspasar oh Dios amado cada una de las de las culturas y poder llegar a todos estos pueblos con el nombre glorioso con el nombre poderoso con ese único nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesucristo y que la iglesia en el Ecuador y que la iglesia apostólica del nombre de Jesús siga experimentando una gloriosa lluvia de avivamiento y sigamos expandiéndonos y sigamos llenando este país con este nombre maravilloso si alguien puede darle el mejor aplauso a su señor déselo con el alma aleluya ese aplauso mejor para el señor gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús escuchamos a continuación otro especial por el grupo OSB el señor les bendiga amada iglesia del señor autoridades presentes muy apreciadas en esta mañana al que está aceptado el crono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos la gloria agravado, poderoso nombre de Jesús, en su nombre estamos todos ahora reunidos, esperando su poder que se ha manifestado, al herido, al caído y al que está en pecado, en su nombre declaramos liberación, Jesús, es un nombre que me extraña cuando estoy enfermo, es un nombre que me alza cuando estoy enfermo, es un nombre que me tiene cuando ya no puedo poder, es un nombre que me extraña, es un nombre que me extraña, alabando el nombre de Jesús. Gloria, honra, gloria, honra, gloria, honra, gloria, honra, honra, gloria, honra, honra, gloria, honra, Glorio, gloria, honra, gloria, honra, el nombre de Jesús Eres un nombre que en el siglo se mantuvo, lo tengo pura por siempre se ha sido revelando En el alma de la Iglesia lo llevaba y lavaba de todo, poderoso nombre de Jesús En su nombre estamos todos a lo largo, esperando su poder que se ha manifestado Al herido ha caído ya que está en pecado, en su nombre declaramos liberación Es un nombre que me alza cuando estoy de morir Es un nombre que menyere cuando ya no puedo Poderoso nombre de Jesús Jesús, nombre Quebec o aquel que te altogether jegue El nombre que me quedé de mis sueños Vigo Gesú donde regulé muy pronto Reggue en el cielo, alabando el nombre de Jesús Vamos con esas palmas para Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que esta iglesia desde que ella empezó aquí en el Ecuador, con esta hermosa obra del Señor en nuestras vidas, nos ha enseñado a darle a Dios lo mejor. Y por darle a Él lo mejor es que esta iglesia tiene este crecimiento y va creciendo cada día más y más. Así que vamos a orar y ruego los hermanos que están encargados de esta área, por favor ubicados en sus respectivos lugares y va a ir despacio colectando la ofrenda de este servicio para que todos participemos de esta bendición. Amén. Amén. Levante sus manos conmigo y démosle gracias al Señor por servirle con la mejor ofrenda al Señor. Amado Dios poderoso, te damos las gracias gracias al Señor en esta mañana por darnos un corazón de adoración, un corazón sabio y entendido para ofrendar, oh Dios, al dueño del oro y de la plata, al dueño de todas las cosas y en especial de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por poder engrandecer tu obra a través de los corazones sabios y entendidos en la oración de la ofrenda de servirte con lo que tú nos has bendecido, Señor. Y conforme a los recibidos de tu mano, Señor, permítanos ofrendar en esta mañana para la gloria y la honra de su santo nombre, Jesús. Amén y Amén. Decimos Gloria a Dios. Tome su lugar y participe de esta adoración. Gloria a Dios. Escuchamos en esta mañana también un grupo afro-ecuatoriano. Leal, las etnias adorando al rey. Aleluya. Gloria al Señor. Un saludo para todos muy caluroso. En el nombre del Señor y gran Dios Jesucristo. Somos del distrito nueve, como dice el hermano del grupo Leal de Marimba, y exaltamos y bendecimos la presencia del único y sabio Dios por los siglos. Aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria y majestuosidad nuestro ¡Selentísimo! ¡Selentísimo Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Todos haciendo las palmas, y al sol de la maripa, exaltamos al Dios que vive. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Distrito 9 hemos venido, aquí al Distrito 6. Del Distrito 9 hemos venido, aquí al Distrito 6. A celebrar una fiesta, fiesta apostólica, a celebrar una fiesta, fiesta apostólica. ¡Porque el dueño de esta fiesta, Jesucristo es! ¡Porque el dueño de esta fiesta, Jesucristo es! Del Distrito 9 hemos venido, aquí al Distrito 6. Del Distrito 9 hemos venido, aquí al Distrito 6. A celebrar una fiesta, fiesta apostólica, a celebrar una fiesta, fiesta apostólica. Los amigos que han venido, los hacemos conocer, los amigos que han venido, les hacemos conocer. El dueño de esta fiesta, Jesucristo es! 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 ¡Adiós! 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 Para la oración Para la adoración Para la oración Amén. Amén. Aleluya. Ahora sí, mal supremo y soberano Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a escuchar hermanos. Un aplauso de todos los hermanos que están aquí en la plataforma. Gracias. van a comenzar desde ese lado aplaudiendo y continuamos aplaudiendo a todos y después terminamos todos aplaudiendo a ver inícenos de allá aplaudir hay un agradecido en esta mañana que Dios le haya perdonado los pecados aplaudir si hay otro agradecido que ha sido sanado aplaudir 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 aquí en esta mañana también hay un pueblo agradecido del señor aplaudir aplaudir saludo a mis compañeros miembros de la junta administrativa compañeros de las 10 juntas distritales comités nacionales y distritales aplaudir y en esta mañana también saludo a las delegaciones del Perú y de Colombia era de llegar otro predicador para esta mañana pero como Dios es soberano amén desde Colombia le he enviado a un miembro del consistorio de ancianos de Colombia al hermano Edilberto Ortiz le damos la bienvenida le damos la bienvenida aleluya aplausos 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 les dejo una grata compañía aplausos del pastor Edilberto Ortiz él presenta su saludo y él es el portador del mensaje de la palabra del señor bienvenido bienvenido Dios les bendiga hermanos un saludo con mucho cariño para toda esta congregación hermosa que hoy se reúne para adorar al que vive y permanece santo gloria a dios gloria a dios gloria a dios Mehrita en la natura de lauria gloria a dios arus Siéntense en un momentito, por favor. Quiero saludar de manera muy restituosa. A la Honorable Junta Administrativa de la Iglesia del Señor del Ecuador. Gloria a Dios al hermano Obispo Presidente, nuestro hermano Lauro Calderón. Gloria al Señor Jesús, al hermano Primer Vicepresidente, Arnaldo Rompillo. Dios lo bendiga mucho al segundo vicepresidente, nuestro hermano Valer Morales. Nuestro hermano secretario, Gregorio Pizueta. Y también el hermano que administra las finanzas. Y tenemos los directores de misiones nacionales. Alberto Nascut, hermano Celso Jaramillo. Nuestro director de educación cristiana, el hermano Antonio Esparza. Y nuestro hermano director de obra social, nuestro hermano Gerardo Baldeón. Es un gusto saludarles a ellos. Y es un gusto saludar a todos los directivos de los distritos. Dios, ya oigo hablar de un número siempre considerable de distritos. Oigo hablar de un número bien, bien considerable, bien hermoso de pastores aquí en la República del Ecuador. Eso quiere decir que Dios está bendiciendo mucho la iglesia en el Ecuador. Y eso me alegra bendecir a los hermanos del Perú. Un saludo y mucho cariño están por acá. Gracias a los hermanos que dirigen acá la música y la alabanza. Y para todos en general, un saludo en el nombre del Señor Jesús. Contento, contento de estar acá. Es una bendición que me concede el Señor por su gracia. Dios, no tenía idea que iba a estar, pero así son las cosas del Señor. Y hay que estar listo, ¿no? Lo que el Señor diga que hay que hacer en su voluntad, ahí estaremos muy pendientes. Todos reciban un saludo muy fraternal del hermano Álvaro Torres, nuestro presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Me dijo, salúdenme a los hermanos, a la Junta Administrativa, a los pastores, directivos y a la Iglesia. Estamos orando mucho en Colombia que Dios los respalde y los ayude. Y que el Ecuador o la Iglesia mejor del Ecuador se extienda sin fronteras por el mundo entero llevando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¡Cobre de la Iglesia! 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 Bueno, en esta mañana quiero exponer un tema sobre la autoridad, y la grandeza del Dios de esta iglesia. Y vamos a hacerlo tomando como base en Mateo capítulo 28, el Evangelio según San Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, vamos todos a leer la palabra del Señor. El verso 16 dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El 17 dice, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Pero algunos dudaban. Y el verso 18, y Jesús les habló diciendo, Él les dijo, Por favor, digámoslo en voz alta, toda potestad me he estado en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, que es Jesús, el nombre del Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que es Jesús. Y Jesús es Dios sobre todas las cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros ¿cuántos días? Todos los días. hasta el fin. Y cuántos lo han sentido a Él cumpliendo esta promesa, acompañándonos, estando con nosotros todos los días. ¡Aleluya! ¡Viene belleza! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo, Señor! ¡Santo, Señor! ¡Santo, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Alguien desea orar que Dios nos ame? ¡Amén! Señor Jesús, te damos gracias. Bendito Padre, delante de ti estoy y expongo tu palabra que pido la dirección del Espíritu Santo, o el respaldo que esta palabra pueda llegar al corazón de cada hermano, de cada oyente y obrar en la necesidad causar los efectos necesarios en tu voluntad, en tu buen deseo, Señor. alabanzas al Señor adorado sea su nombre, adorado sea su nombre, denos, Señor, hoy esa oportunidad de sentir tu palabra en nuestros corazones, de sentir tu presencia en nuestro ser. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Siéntense, por favor, mis hermanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesús. Después de su resurrección, Él se presentó a sus discípulos después de su resurrección y también les recordó que tenían una cita en el monte de los olivos o allá en Galilea, en Galilea, en un monte, tenían una cita después de la resurrección donde iban a estar reunidos durante algunos días, se cree que cerca a 40 días, donde les enseñó todas las cosas que eran necesarios que ellos aprendieran, las escucharan bien, porque eran los fundamentos de la iglesia que iniciaría el gran trabajo o la estructura, la cimentación y el gran trabajo que el Señor quería que ellos hiciesen. así es que se presentó vivo como dice el libro de los hechos capítulo uno con pruebas indubitables, o sea, indiscutiblemente o indiscutibles y pudiéramos decir que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y eso no puede reputar nadie. Eso es verdad y esta iglesia hoy es fruto de su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Estamos hoy en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Gracias a Él. Así es que después de haberse presentado ante ellos, haberles enseñado y ellos haber ratificado de verdad su resurrección a través de las manifestaciones o presentaciones que Él hizo ante ellos. Entonces antes de su ascensión Él les dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. toda potestad es decir que el Señor lo gobierna todo. Todo. Dios tiene potestad suprema por derecho propio porque Él es creador Él lo ha hecho todo Él lo gobierna todo Él lo dirige todo por eso Él tiene autoridad suprema por derecho propio procedente de la perfección y esencia misma de su glorioso ser más que tener autoridad Dios es autoridad pues Él es el creador de todas las cosas y digan amén lo que lo creen así el Señor Jesús tiene toda potestad porque Él es Dios sobre todas las cosas y ganame lo que creen que Jesús es Dios sobre todas las cosas aleluya eso dijo San Pablo en el capítulo nueve de romanos tiene potestad en el cielo en la tierra y debajo de la tierra Él es Dios soberano Jesús es Dios soberano rey de reyes señor de señores creador de todas las cosas todo fue hecho por Él y para Él eso dice Colosenses capítulo uno los versos dieciséis y diecisiete porque en Él dice claro la escritura aquí porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos todo fue creado por Él y las que hay en la tierra amén todo lo creó Él visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten así es que a Jesucristo sea la gloria sea la alabanza sea la adoración en esta mañana y digan amén los que le adoran como el ser más grande como el único Dios verdadero Jesucristo es el único Dios verdadero Él es la vida eterna en Él hay salvación porque Él es Dios que salva alabanza San Señor hay un salmo que me agrada mucho y es el salmo 24 donde Dios es la tierra y su plenitud y más el mundo y los que en Él habita de Él es el mundo y los que en la vida porque todo es de Él y por Él y para Él dice la Biblia porque Él la apuntó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos aleluya por eso es dueño de todo por eso dirige todo por eso vemos que el universo y todo lo que existe está bajo su dirección y bajo su cuidado y luego dice quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos díganlo todos el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño luego dicen siete alzado puertas vuestras cabezas alzado puertas nuestras cabezas y alzados otras puertas eternas y quien entrará el rey de gloria que no es otro que el que adora esta iglesia preciosa el Dios que se manifestó en carne y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido aleluya aleluya quien es este rey de gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla bueno para todos nosotros Jehová es Dios cierto cierto que sí aunque nos dicen que no pero nosotros sabemos que Jehová del antiguo testamento es el mismo Dios del nuevo testamento es decir Jehová es Jesucristo mismo en esa manifestación grande Dios se manifestó y se presentó en carne así es que podemos concluir aquí hoy Jesucristo es Dios sobre todas las cosas eso lo cree su iglesia eso lo predicamos Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Dios tiene potestad sobre todas las cosas porque Jesús es Dios Jesús como leímos al principio reunió sus discípulos después de su resurrección y les habló diciendo toda potestad me está en el cielo y en la tierra potestad quiere decir dominio poder jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo este poder no se ve en la tierra pues nadie gobernó el mundo completo ni el universo nadie nadie si no han dominado una parte una república en fin pero Cristo no solo gobierna este mundo sino el universo y todo lo que hay porque Él lo hizo todo porque Él es Dios sobre todas las cosas un aplauso a este Dios grande y maravilloso aleluya 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 el Señor les explicó que le había sido dada toda potestad en el cielo y sobre la tierra Él siempre había tenido toda potestad pero ahora que había llevado a cabo la obra de la redención tenía potestad como el primogénito de los muertos el que vive por los siglos de los siglos en el plan de redención Él es el único que tiene toda potestad para salvar a los Colosenses 1 18 lo dice el que es el principio el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que todo tenga la preeminencia aleluya Él es el primogénito entre los muertos Él es el que vino a este mundo y como dijo en Apocalipsis estuvo vivo y estuvo muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos a este Jesús glorioso y grande maravilloso todopoderoso dice la Biblia y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres cuando Él tuvo esa autoridad sobre las enfermedades esa autoridad sobre la muerte esa autoridad sobre la naturaleza fue la autoridad con la cual Jesús habló y ministró lo que asombró a las personas Jesús es el único que tiene potestad para ofrecer al hombre cantidades de beneficios y puede cumplirlo Aleluya Aleluya Él dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y lo dijo claro y yo os haré descansar te daré descanso es el único que puede dar descanso al alma del ser humano y cuando Él lo ofrece Él lo hace el salmista David hablando en esa inspiración gloriosa Él dice bendice oh alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios esos favores esos beneficios Él empieza a enumerarlos y todo este salmo está lleno de esos favores y de esos beneficios pero Él empieza la lista diciendo Él es Aleluya y cuando saben que aquí sólo uno puede perdonar los pecados del hombre y este se llama Jesús el Salvador el Señor Jesús nuestro Salvador Él es quien perdona todas tus iniquidades enfermedades el que sana cuantas enfermedades todas tus enfermedades porque no dicen en esta mañana ustedes Él es el que sana díganlo todos todas que bueno que lo dijeran todos duro Él es el que sana todas las enfermedades no sé si aquí los hermanos creen que el que estamos predicando y a quien le estamos celebrando culto y a quien le estamos dando la gloria y a quien adoramos como nuestro Salvador puede sanar todas las enfermedades en esta mañana para Él no es imposible sanarlos a todos es que Él sanaba a todos a todos las multitudes lo seguían y lo sanó a todos Dios díganme lo que creen que puede sanar a los enfermos yo creo que Él puede sanar a los enfermos en esta mañana porque Él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestras dolencias Él es quien perdona todas tus iniquidades todos tus pecados y Él que sana todas tus enfermedades o tus dolencias Él que rescata del hoy tu vida no sé si esta iglesia hoy cree que los amigos que han venido a este culto pueden ser rescatados de ese lugar donde se encuentran salvados como lo fuimos nosotros fuimos rescatados de ese hoyo en que nos encontrábamos Él es el que rescata del hoyo tu vida Él que te corona no se le ve solo se oye cuando usted testifica de la corona aleluya Él es el que nos corona de favores a cuando los ha coronado de favores cada mañana son nuevas sus misericordias cada día son nuevas oh Dios Santo que bueno eres desde el día que vinimos a Él lo recibimos en nuestro corazón y Él nos salvó desde ese día desde ese día nos coronó y cada mañana hay nuevas misericordias nuevos beneficios pueden decir amén los que han tenido nuevos beneficios nuevos favores dígan amén los que han sido bendecidos cada día por este Dios maravilloso y bueno creo que sería bueno darle un aplauso Él se merece todo un aplauso él ofrece todos los beneficios que necesita el hombre porque Él pagó para que tuviésemos ese ese paquete grande de bendiciones Isaías dijo quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro fue menospreciado Él fue menospreciado le dimos la espalda dice Isaías no reconocimos su grandeza y su misericordia y lo rechazamos en su inspiración y en la visión de esta gran profecía ahora dice este que no tuvimos en cuenta ciertamente 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 Jesús Señor Jesús dio nuestras verdades sobre estos dolores y nosotros tuvimos orados del Jesús 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 herido su herido sin misericordia con el menosprecio más grande y el vituperio, y el deseo de hacer daño, más bienvenido, pues, por nuestras rebeliones, morido, él, morido, por nuestros pecados. Él fue morido, él fue morido, por nuestros pecados, por eso debemos estar agradecidos hoy, y alabarte con el alma, porque él fue morido, pero nos perdonó, nos limpió, y hoy estamos en paz, y digan amén con fuerza los que vienen en paz hoy. Quiero aplaudirnos con alegría, que él me subió y avanzó, por mí, para los pecados. ¡Pasé, morido, bueno! Y por su llaga, nosotros, morados, oigan, ¿cómo no reconocer estos beneficios tan grandes, estos favores? Por eso dice el salmo, él nos coronó, de favores y misericordias. ¿Cómo no reconocer esto? Por su herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. Esta iglesia hoy, ha sido curada del pecado, sanada del pecado, erradicado el pecado del alma, por las heridas de Jesucristo, por los azones que recibió Jesús. Hoy ya quiere aplaudirlo al tronadito. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, 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 con alegría! ¡Cómo no agradecer a este Dios tan bueno! ¡Mirá, ay, 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 ay! ¡Viva el portero de Dios! 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 ¡Gracias! 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 Todos nosotros viejo en Mojena nos descarriamos como venas Cada cual se apartó por su camino Y el profeta vuelve y dice más Eubán cargó en él Él llevó nuestros demás Cargó en él el pecado de todos nosotros Y luego dice angustiado él Y afligido No abrió su boca Como cortero fue llevado al matadero Y como ven adelante de sus transpiladores Escudeció y no abrió su boca Aleluya, aleluya Por eso él ofrece los beneficios Que estamos ofrecidos en la palabra de Dios Él dijo un día Señor Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No andará en tinieblas Si no te tendrá La luz de la vida Él ofrece luz al que anda en la oscuridad Porque él viene toda potestad para hacerlo Gloria a Dios Él dijo Él dijo A los fariseos A todos los que me oían Y a sus discípulos Yo soy el pan de vida Que descendió del cielo Él es el pan de vida Él es el alimento Que da vida Él dijo a sus discípulos En la cena O cuando celebraban la pascua Tomad, coméd Partiendo el pan Este es mi cuerpo Que por vosotros es maldito Tomad de él Él es el pan Que descendió del cielo En el tiempo de Moisés Dice la Biblia Que comieron el pan Que descendió el panado Pero realmente Ellos murieron Era un alimento Para el cuerpo Pero el pan Que el Señor Es el alimento Para el alma Que conduce A vida eterna El Señor Jesús Con autoridad Dijo Yo soy la puerta El que por mí Entrare Será Salvo Y entrará Y saldrá Y hallará A su salmón Y cuantos aquí Somos testigos Fieles De esto Todos entramos Por la puerta Y se cumplió Lo que el Señor Dijo Porque él tiene Poder